Al principio, Uy Kyung creyó que todo iba bien. Estaba acostumbrada a ser rechazada por todos los demás, ya que creció escuchando cosas como maldita y se comió a su propia madre. Uy Kyung creció sin el apoyo de las cuatro familias ni de su propio padre, y no podía vivir con orgullo como hija del señor, pero nada de eso le importaba mucho. Sabía que había muchas más personas que vivían en condiciones peores. La naturaleza salvaje estaba ahí fuera, y numerosas tribus luchaban por sus propios intereses. Por otro lado, existía orden dentro de la automatización. Era un orden mantenido por las cuatro familias, aunque el interior de la automatización no podía ser llamado un paraíso. Poder entrar y salir libremente de las murallas del castillo como residente era genial en sí mismo. Para permanecer como residente del castillo, las personas debían hacer grandes servicios o dedicar una gran cantidad de riqueza a la automatización, y eso era más difícil para las especies que no fueran humanas. Por lo tanto, Uy Kyung decidió vivir utilizando la última ventaja que tenía, y eso era el comercio. Entrar y salir de las murallas del castillo significaba que uno podía vender bienes que se vendían fuera de la automatización por nada y venderlos a precios altos dentro de las murallas del castillo, y viceversa. Para hacer negocios, una cierta cantidad de riqueza tenía que ser entregada al señor, pero Uy Kyung estaba bien con eso. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Otra vez, no podía creer que se hubiera roto la rueda de la carretilla. Fue incluso un milagro que Uy Kyung solo tuviera un esguince de tobillo y moretones por todo el cuerpo después de caerse con la carretilla. No hubiera sido extraño que perdiera la vida, pero los pensamientos de Uy Kyung estaban centrados en otra cosa, y era que haberle pedido prestada una carretilla a un escolar había sido un error. Pero mirando el lado positivo, fue una buena elección seleccionar seda para el negocio. Pero ahora la pregunta era cómo recolectaría la seda que estaba en la carretilla mientras escalaba la roca, y debido a esto, no se dio cuenta de que había alguien con una cola de pie en la cima de la roca que estaba escalando. Uy Kyung continuó subiendo con su cuerpo herido y puso su mano en el último saliente de la roca. De repente se sintió fatigada cuando cruzó por su mente que el saliente sería el último en el que tendría que subir. Incluso si su cuerpo estuviera en mejor estado, la escalada seguiría siendo arriesgada. Habría sido mejor si hubiera un punto de apoyo en el que pudiera poner su pie derecho ileso para ayudarse a subir, pero no lo había. Aún así, se dijo a sí misma que todo estaba bien, y aguantar era en lo que mejor se le daba. Con esta determinación, respiró profundamente para prepararse para el dolor. Entonces, justo cuando estaba a punto de poner su peso en su tobillo izquierdo hinchado, escuchó una voz desde arriba. Uy Kyung miró hacia arriba. Había una mano que se extendía desde la sombra proyectada por la roca. Era un hombre lagarto, el hombre lagarto vestido con varias capas de seda. Uy Kyung sabía que las capas se usaban para mantener las temperaturas corporales ideales del hombre lagarto, ya que eran sensibles a los cambios de temperatura. Pero solo una tribu es lo suficientemente adinerada como para llevar capas de ropa hechas de seda. De hecho, Uy Kyung ya sabía de qué tribu era el hombre lagarto incluso si no fuera por la ropa. El hombre lagarto tenía escamas negras. Entonces, el hombre lagarto de la tribu de los hombres lagarto de escamas negras agitó la mano y dijo en tono de broma que su mano se sentía sola. Pero Uy Kyung no podía simplemente alcanzar y tomar la mano. Ella creía que su vigilancia era lo que la había mantenido viva hasta ahora. Y así, antes de aceptar su oferta, ella pregunta quién era este hombre lagarto. Pero el hombre lagarto no respondió a su pregunta, ya que pensaba que era mejor idea que ella subiera y tuvieran esta conversación donde él estaba parado en lugar de hablar así. Y aunque Uy Kyung no pensaba que el hombre lagarto fuera un ladrón vagabundo, tenía que tener en cuenta la posibilidad de que el hombre lagarto pudiera ser un problemático escritor. Y así dejó claro que incluso si él la ayudaba a levantarse, ella no tenía nada que darle. Está quebrada. En respuesta, el hombre lagarto se inclinó hacia ella y le aseguró que no se preocupara, ya que él no pediría nada a cambio. Mientras Uy Kyung podía oler el aroma único de las escamas del hombre lagarto, algunas personas pensaban que las escamas del hombre lagarto tenían un olor a pescado, por lo que se tapaban la nariz. Pero otros solo pensaban en agua y arbustos. Uy Kyung era una de estas últimas. Mientras Uy Kyung vacilaba, el hombre lagarto agarró la muñeca de Uy Kyung y la levantó. Y mientras ella todavía estaba aturdida por la sorpresa, se encontró siendo bajada al suelo. Con esto, se dio cuenta de por qué a los hombres lagarto de la tribu de los hombres lagarto de escamas negras los llamaban fuertes. Mientras Uy Kyung estaba sorprendida, el hombre lagarto también estaba desconcertado. El hombre lagarto miraba de un lado a otro entre ella y el camino cerca del acantilado. Y podía ver que este camino era lo suficientemente ancho para que apenas pasara una persona. Uno de los lados del camino era donde podía ocurrir un deslizamiento de rocas en cualquier momento, y el otro lado era un valle con una caída de varios metros. Y así le pregunta a Kyung si estaba pensando en empujar una carretilla llena de cosas por este tipo de camino. Si es así, es un alivio que esta sea la extensión de su lesión. Y ahora que lo escuchaba desde la perspectiva de otra persona, fue sin duda una decisión arriesgada. Pero aún así, ella cree que no habría habido ningún problema si no hubiera sido por la rueda rota, a lo que el hombre lagarto rápidamente contradijo que las ruedas siempre pueden romperse y causar problemas. Así que ella debería haber tenido eso en cuenta. Y dada la tecnología actual, el hombre lagarto tenía razón. Pero lo que sucedió ya había sucedido. Así que no tiene sentido discutir lo que podría haber sido. Y así Kyung se levantó y preguntó por la identidad del hombre lagarto, a lo que él respondió de inmediato, presentándose como serén mule. Pero ella puede ignorar la parte de mula, ya que era un nombre que se transmitía, pero ni él ni su padre saben qué significa. No es un nombre común entre los hombres lagarto, pero su padre quería que lo conservara. Por eso siempre se presentaba como serén mule, y Wick Jung asintió. Pero ahora eso estaba claro. Lo menos que puede hacer es dar las gracias ya que él recibió su ayuda, y así le agradece. Wick Jung agradeció a Seren. Ella intentó cojear más allá de él y seguir su camino, pero Siren la bloqueó, ya que no había concluido su conversación con la cuarta hija, Wick Jung. Pero cuando su nombre salió de la boca de Siren, ella inmediatamente buscó el cuchillo de obsidiana escondido dentro de su atuendo. Wick Jung sabía que su identidad no debía ser revelada. Wick Jung, quien se hizo cargo de la automatización después de su madre, decidió liderar la automatización de manera diferente después de que ella fuera asesinada, y ese camino era ocultar su identidad. Solo reveló su verdadera identidad a los miembros de las cuatro familias de confianza en el castillo. Wick Jung también quería que las identidades de sus hijos se mantuvieran ocultas, y sus hijos tenían que seguir su orden. Si no ponían suficiente esfuerzo en ocultar sus identidades, no estarían calificados para convertirse en sucesores, no llamarían la atención de su padre y podrían encontrarse con una muerte prematura. Wick Jung sabía que los hombres lagarto de escamas negras eran fuertes, pero su cuchillo de obsidiana era afilado y lo suficientemente largo como para atravesar el corazón de alguien. Wick Jung pensó que incluso si terminaba usando su cuchillo, primero necesitaba saber cómo él sabía su nombre, no importaría que usara su cuchillo después de obtener información de él. Y ciertamente no era porque él la había ayudado, pero eso era una mentira que se contaba a sí misma, ya que él seguía siendo su benefactor después de todo. Además, Saiden mostraba ambas palmas para indicar que no tenía intenciones de meterse en problemas. Saiden luego le aclaró que él vino a buscarla. No la conoce muy bien, ya que Rakrak solo le dijo su nombre, y Wick Jung recordó el nombre familiar, no le llevó mucho tiempo recordar quién era. Aún así, le preguntó a Saiden con voz temblorosa si estaba hablando de Rakrak, el cazador presumido, lagarto del trueno, el elegido primero, jefe tribal de la tribu de los hombres lagarto de escamas negras, el último jefe de todos los hombres lagarto. Esta era una descripción adecuada de su jefe tribal, pero Saiden calmadamente le aclaró que el título era excesivo, ya que solo lo llaman jefe, lo que la calmó un poco. Pero si Saiden no estaba mintiendo, saber cómo Rakrak llegó a conocer el nombre de Wick Jung no importaría, los hombres lagarto de escamas negras habrían hecho cualquier cosa para averiguarlo. La siguiente pregunta era más importante, ¿por qué le pidió que la encontrara? Desafortunadamente, Saiden reveló que él tampoco sabe con certeza, pero cree que puede explicarle parte de la razón, y que esto podría deberse a los dos rumores recientes que se están extendiendo por la automatización últimamente. Pero como Kyung recientemente fue lejos a comprar seda, no tiene ni idea de qué se tratan los rumores. En respuesta, Saiden le contó los dos rumores. Uno es que el segundo hijo del señor se convertirá en el próximo señor de la automatización, y el otro es que la cuarta hija se convertirá en la próxima señora de la automatización. Wick Jung frunció el seño por un momento, y luego le dijo a Saiden que son solo falsos rumores, y puede que no lo entienda, porque no es humano, y no vive en la automatización. Pero luchar no necesariamente significa luchar con cuchillos, esos rumores son parte de la lucha entre sus hermanos, que están tratando de convertirse en el próximo señor de la automatización. No está segura de por qué, pero parece que ella y su segundo hermano se han visto envueltos en un rumor, y puede apostar que hay alguien que se beneficiará de esto. En realidad, Wick Jung sabía bien sobre la lucha por el sucesor, pero no había razón para explicárselo a un hombre lagarto que ni siquiera conocía. Pero una cosa es segura, su primer hermano y su hermana mayor no son del tipo que difundiría rumores falsos, es poco probable que lo hicieran. Entonces, el único culpable ahora es que puede haber sido su segundo hermano o su hermana menor, y su hermana menor es una persona débil, por lo que no habría podido resistir el impulso de beneficiarse de un falso rumor, pero no realmente se beneficiaría de este tipo de rumor. Es probable que su segundo hermano estuviera detrás de esto, siempre disfruta inventando cosas a espaldas de la gente. Probablemente quería convertirse en víctima de un falso rumor, pero pensó que llamaría demasiado la atención solo sobre el mismo, así que la involucró a ella. ¡Qué infantil! Sin embargo, esos rumores no tienen nada que ver con ella, ni con un hombre lagarto como él, para el caso. Él acaba de admitir que la tribu de los hombres lagarto de escamas negras lo envió a obtener información sobre la automatización, ya que parece que de alguna manera descubrieron que ella es uno de los hijos del señor. Pero parece que su información es bastante limitada, porque no pueden sacar nada de ella, ya que es solo una marginada, y habría sido mejor investigar a otros hermanos en lugar de a ella. Y mientras Wik-jung terminaba su discurso, examinaba la actitud de Siren, y dado que ya había obtenido lo que necesitaba saber del hombre lagarto, el hombre lagarto debía morir. Wik-jung agarró firmemente la empuñadura del cuchillo. Aunque Siren estaba simplemente parado, no parecía haber un lugar donde Wik-jung pudiera apuñalarlo adecuadamente, y debido a la diferencia de altura, Wik-jung pensó que no sería capaz de alcanzarlo. Ser fuerte también significaba ser rápido. Wik-jung ya sabía que había una mayor probabilidad de fracaso que de éxito si atacaba al hombre lagarto, y aunque tuviera éxito, estaría sujeta a la ira de la tribu de los hombres lagarto de escamas negras de la que había escuchado rumores. Sin embargo, tampoco podía simplemente enviar a Siren lejos. Si se difundiera la noticia de que dejó ir a un forastero, de todos modos moriría. Tenía un hermano que murió por eso. Así que en lugar de vivir con la decepción de su padre, sería mejor experimentar la ira de un hombre lagarto. Así que estaba resuelto, pero incluso antes de que pudiera actuar. Siren entonces le dijo a Jung que ella podría haber malinterpretado algo. Buscarla fue el primer mandato de Rockrack. Él también necesita llevar a cabo el segundo mandato, que era protegerla. Esto sorprendió inmediatamente a Wick Jung, ya que sintió una sensación incómoda en algún lugar de su corazón. Era un sentimiento que había estado ignorando durante mucho tiempo porque otros la habían ignorado a ella. Era extraño, y como no lo había sentido durante mucho tiempo, no podía ponerle un nombre. Aún así, cuestionó por qué su corazón se ablanda por este hombre lagarto que acababa de conocer, sólo porque dijo tales palabras. Pero era inevitable que se sintiera así. Hasta donde Wick Jung podía recordar, nadie nunca se ofreció a protegerla. Su agarre firme alrededor de la empuñadura de su cuchillo ya se había aflojado. Wick Jung no tenía intención de apuñalar a quien dijo que la protegería. Siempre pensó que era una persona estricta, pero las personas que la recordaban pensaban en ella como una persona que se volvía débil cuando se trataba de afecto. Siren no sabía mucho sobre las emociones humanas. Por lo tanto, le explicó tranquilamente a Wick Jung la razón por la que fue enviado para protegerla, y todo se debe a la profecía, y ella puede pensar que todo es sólo un falso rumor. Pero sus hermanos no lo pensarían así. Tampoco lo harían las otras familias. La ceremonia de sucesión para la automatización se acerca. Todos están prestando atención al gran cambio que ocurrirá. Por lo tanto, las personas reaccionarán sensiblemente incluso a los rumores más pequeños y querrán reducir variables innecesarias. Dadas las circunstancias, los más débiles son los primeros en ser eliminados. Wick Jung se recompuso mientras Airen hablaba. Incluso si está de acuerdo con todo lo que acaba de decir, puede protegerse a sí misma. Así que le dijo que regresara de donde vino, y no tiene motivo para recibir ayuda de la tribu de los hombres lagarto de escamas negras. A diferencia de lo que mencionó antes, no tiene nada que ofrecer. Pero Siren era persistente, y no puede simplemente irse ahora. Ya había recibido órdenes del jefe tribal de proteger a ningún otro hermano que no fuera el cuarto, y como ya le había dicho, ni él ni su jefe tribal quieren nada de ella. Wick Jung suspiró. No creía que usar la lógica alejaría al hombre lagarto, así que tendría que recurrir a las emociones. Wick Jung soltó su cuchillo y se acercó a Saiden, levantando su flequillo. Había un par de protuberancias cilíndricas en su frente. La sección transversal era tan áspera que cualquiera con un ojo agudo podría ver que estaban cortadas a mano. Es un cuerno. Bueno, partes donde solían estar los cuernos, para ser exactos. Esto es una maldición, así que los corta cada vez que crecen mucho. Todos los que la conocen dicen que está maldita por estos cuernos. También hay personas que dicen tal cosa solo porque sienten repulsión de que una persona tenga cuernos, pero aquellos que la conocen bien la evitan y odian más, porque ella realmente está maldita. Nació desgarrando el estómago de su madre con estos cuernos, y a causa de eso, ella murió. Sus hermanos también eventualmente murieron por causa de sus cuernos. Además de eso, siempre suceden cosas desafortunadas a quienes la rodean. Cuando tenía 13 años, se cayó de las escaleras del mercado. Cuando tenía 14, fue acusada repentinamente de ser una ladrona de sal y estuvo encarcelada durante cuatro días. Cuando tenía 15, se cayó al baño, y no fue una broma. Realmente fue una situación de peligro de muerte. Incluso una jarra de agua una vez le cayó en la cabeza. También hubo un incidente en el que fue perseguida toda la noche por una manada de perros salvajes. Esa es la verdadera razón por la que es una solitaria. Siren miró a Wee-kyung sin expresión facial por un momento y luego se disculpó. Sin embargo, su misión no cambia si está maldita o no. Es asignada por su jefe tribal, y él está aquí para llevar a cabo la voluntad de la tribu de los hombres lagarto de escamas negras. Y aun si ella se niega, él la protegerá, ya que tiene la voluntad y la capacidad para hacerlo. Esto solo le causó dolor de cabeza a Kyung por la frustración. Pero dado que el asustar no funciona, la única forma de hacer que este hombre lagarto la deje en paz es hacerlo experimentar la maldición por sí mismo. Pero ahora tendrá que ir con este hombre lagarto grande y fuerte a donde quiera que vaya. Pero ahora que lo piensa, no parece ser tan malo. Y él está dispuesto a protegerla pase lo que pase. Así que bien podría aprovechar esto a su favor. Esto también significaba que él tomaría medidas y la ayudaría si se encontrara en una situación peligrosa. Con esta realización, le dijo a Saiden que no podía simplemente dejar toda esa seda allí abajo. Así que planeaba bajar de nuevo. Pero mi chico Saiden estaba bien versado en juegos mentales como este. Inmediatamente supo lo que Wick Jung estaba planeando. Y así la confrontó. La gente podría elogiar el hecho de que ella fuera capaz de subir a un peñasco con ese pie. Pero dirían que está loca si baja con él. Ella lo sabe. Y él también lo sabe. Así que él la detendría de bajar. Y ella argumentaría que realmente necesita esa seda. Sin embargo, hay una mejor manera de hacer que la gente haga cosas por ella si realmente quisiera. No hay necesidad de recurrir a estos trucos mezquinos. Simplemente podría pedir ayuda. Inmediatamente, el rostro de Wick Jung se puso rojo después de que Saiden básicamente leyera su mente. Wick Jung bajó la cabeza, caminó lentamente hacia atrás hasta donde estaba antes y se recostó contra el acantilado y le pidió amablemente a Saiden que la ayudara a recuperar la seda. Y al ver que estaban en la misma página, Saiden ayudó gustosamente a Kyung a recuperar la seda. Unos momentos después, Saiden ahora llevaba toda la seda que Kyung había comprado, mientras que Kyung ahora podía caminar por el terreno sin muchos problemas, ya que su pierna herida ahora estaba vendada. Y mientras continuaban su viaje hacia la automatización, había una pregunta que seguía rondando en su mente. Así que le preguntó a Saiden de inmediato, preguntándole cómo sabía que ella estaba aquí. Ella cuestionó cómo descubrió su ubicación. Y él reveló que había preguntado por ella usando el alias Maung-hee, un nombre que consideró adecuado para ella. A lo que Kyung estuvo de acuerdo, pero dudaba que la información sobre ella se hubiera dado tan fácilmente. Sus relaciones humanas son bastante malas. Pero está segura de que sus socios comerciales no la habrían vendido tan fácilmente. Lo que hizo que Saiden se riera, porque todos los que había preguntado le contaron todo una vez que les dio un bolsillo de sal. Incluso le dijeron que había estado planeando hacer negocios con seda desde hacía un tiempo. Que no sabían de dónde sacaría seda, ya que la temporada de lluvia se acercaba pronto. Y que se preguntaban cómo traería suficiente seda por sí misma para obtener ganancias. También le dijeron que ella les había pedido prestada una carretilla para iniciar su negocio de seda. Pero como no había regresado, pensaron que los habían estafado, y ella había desaparecido por la puerta trasera del castillo, y así sucesivamente. Y basándose en esto, es posible que haya perdido demasiada confianza con sus socios comerciales además de sus otras relaciones humanas. Mientras tanto, Huy Jung no podía levantar la cabeza, ya que su rostro estaba rojo hasta las orejas. Pero no tendría que ocultar su rostro por mucho tiempo, ya que la automatización ya estaba en el horizonte. Y su muralla tenía una puerta principal en el frente, por donde la mayoría de la gente entraría y saldría. Pero también había una puerta más pequeña en la parte trasera de la muralla. Y el camino que Huy Jung y Sairen habían estado siguiendo llevaba a esta puerta trasera, que solo conocían un puñado de comerciantes. Pero a ella le importaba poco esto, ya que su mente estaba ocupada pensando en encontrarse con un miembro de la familia Hyo justo después de regresar, para hablar sobre la venta de estas sedas. Sin embargo, mientras hacía esto, un agudo sonido de viento se acercaba, y Huy Jung, que estaba cansada y exhausta, ni siquiera lo notó. Afortunadamente, Sairen estaba allí para bloquearlo con su mano. Parece que era una daga afilada que fue lanzada hacia el cuello de Huy Jung. Al principio, Jung pensó que era la maldición afectando a Sairen, pero él aclaró que no era el caso. Y tal como había dicho su jefe, ella está siendo objetivo, uno de sus socios comerciales probablemente reveló todo sobre lo que estaba haciendo. La guerra de sucesión realmente había comenzado, y habían enviado un grupo de duendes para matarla. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen. Gracias.